Veamos que me pondré que, que, que... Sí, 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 esto se verá muy bien. Retírate, Azrael, estás llenando mi bella capa de pelos de gato. Yo, Gárgamel, seré la estrella de la convención de los magos. Sobre todo cuando les enseña a un pitufo vivo verdadero. Debe ser del consejo de los magos y es mi invitación. No estás invitado a la convención. Y no queremos ver a un pitufo. No existe tal cosa como los pitufos. ¿Y con qué no existen los pitufos? Les enseñaré a esos ridículos magos uno o dos pitufos. Tal como lo pensé, la última fase de la luna llena es esta noche, Azrael. Y por este día mi gran libro de hechizos me concederá lo que le pida. ¡Jijijiji! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¿Con qué no estoy invitado a la convención, eh? Me la pagarán. No solo pienso llevarles a un pitufo a la convención, sino que iré volando hasta ahí. ¡Jijiji! ¡Jijiji! Un gran libro de hechizos. Oh, gran libro encantado. En tus páginas está escrito un gran secreto encerrado que yo ahora necesito. ¿Qué demontres estás haciendo, hechicero insensato? Oh, gran libro, estamos en la fase final de la luna llena Y tengo derecho a que me cumplas mis deseos ¿Te das cuenta de la hora que es? El día es el día insensato ¡Vuelve aquí al amanecer! ¿Al amanecer? ¿Pero yo? Que descanses bien, oh gran libro Libro malhumorado, pero tengo que tener paciencia Muy pronto estaré volando muy alto ¡Silencio! ¡He dicho silencio! ¿Qué me dices sobre ese sujeto llamado Gargamel? Tranquilícense caballeros, Lenor ha entregado el mensaje Gargamel no asistirá a esta reunión Y ahora nuestra primera lectura Mardarell Magnífico disertará sobre los nuevos adelantos De la transformación de Príncipe en Rana Buenos días, perezoso, es hora de levantarse y sonreír El que temprano se acuesta, temprano se levanta Y al comer el sueño se me espanta ¡Ay! Por fin llegó el amanecer ¡Emprendamos la marcha, amigo! ¡Te ordeno que despiendes! ¿No sabes dirigirte a mí, maleducado? ¡Sí, sí! ¡Oh, gran libro encantado! ¡En tus páginas está escrito un gran secreto encerrado que yo ahora necesito! ¡Y bien, enajenado mortal! ¡Dime qué necesitas! ¡Quiero subirme al ave más grande del mundo! Escucha bien, humano trastornado Dibuja este pentágono sobre la piedra Enciende velas de grasa de hiedra Parado en el centro con un pie en la nariz Para conseguir tu deseo, tuércete como lombriz Arriba, abajo, de lado y atrás De un gran salto llegarás a donde vas Arriba, abajo, de lado y atrás De un gran salto llegarás a donde vas ¡Está bien, está bien! ¡Comienza a volar! ¡Vuela! ¡Te ordeno que vueles! ¡Te ordeno que vueles! ¡Alto, alto! ¡Ay! ¡Ay, auxilio! ¡Ay, detente, detente! ¡Auxilio! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Eran los pitufos pajarracos tontos! ¡Regresa! ¡Y esta revolucionaria varita de fuego es completamente irrompible! ¡Ah, qué pieza tan hermosa, Sagot! ¡Hermosa! ¿Qué son esos gritos? ¡Demonios! ¡Es el atolondrado de Gargamel! ¡Alto te lo ordeno! ¡¿Qué hace él aquí?! ¡Largo de aquí, Gargamel! ¡Y llévate a tus imaginarios pitufos también! ¡Y no vuelvas jamás! ¡Hechiceros bobos! ¡No ha visto el fin de mí! ¡Con que se ríen, ya verán! ¡Cuando les muestre un costal lleno de pitufos, seré el último que ría! ¡Esta vez no me equivocaré! ¡Oh, gran libro encantado! ¡En tus páginas está escrito un gran secreto encerrado que yo ahora necesito! ¡¿Por qué no pediste un ave que supiera volar?! ¡Porque no me lo pediste! ¡Y ahora, mortal enajenado, dime qué quieres en realidad! ¡Quiero volar! ¡Quiero surcar los cielos como una gran ave sobre el bosque! ¡Encontrar la aldea de los pitufos! ¡Bajar al ras del suelo para peperar a esos asquerosos pitufos! ¡Y luego! ¡Baja la voz, humano histérico! ¡Muy bien, haz lo que te voy a decir! ¡Dibuja un círculo con un tornillo! ¡A tu ropa ponle olor de zorrillo! ¡Ahora párate de cabeza! ¡Extiende los brazos, vea rareza! ¡Y repite deprisa estas palabras! ¡Abras cadabras, patas de cabras! ¡Abras cadabras, patas de cabras! ¡Plumas voladoras, palabras abrumadoras! ¡Plumas voladoras, palabras abrumadoras! ¡Ahora podrás volar como un ave! ¡Siguiendo mis simples instrucciones, por supuesto! ¡Con el martillo, pon el volante en el puntal! ¡Para las alas, tela de un costal! ¡Ya estás llegando! ¡Ya estás llegando! ¡Prepárate para volar, Azrael! ¡Esos pitufos no sabrán lo que les pasó! ¡Funciona! ¡Estoy volando! ¡Vola de piel a sus caras! ¡Estoy volando! ¡Allá voy, pitufos! ¡Allá voy, hechiceros! ¡Allá voy! ¿Qué es eso? Parece un enorme oro. ¡No te muevas, Tontín! Creo que es un pájaro enfermo. ¡No te muevas! ¡Ese pájaro se parece a Gargamel! ¡No seas ridículo, Tontín! ¡Gargamel! ¡Sí, sí, Azrael! ¡Ya los vi! ¡Son esos pitufitos azules y asquerosos! ¡Pero ya verán esos magos incrédulos! ¡Ay, papá, pitufo! ¿Qué vamos a hacer? ¡No queda mucho tiempo, pitufitos! ¡Genio! ¡Saca de prisa la catapulta! ¡Pero, papá pitufo! ¡No tenemos parque! ¿Y sin parque de qué nos sirve la catapulta? ¡No podemos hacer nada! ¡Sí tenemos parque! ¡Goloso, necesitamos tus pasteles! ¡Van enseguida, papá pitufo! ¡Bajaré un poco más, Azrael! ¡Un poco más! ¡Fuego! ¡Y ahora... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Recibirá una lección ese traicionero de Gargamel! ¡Por fortuna, hice bastantes pasteles! ¡No te comas todo el parque, goloso! ¡No sea que Gargamel decida regresar! ¡Azrael! ¡Azrael! ¡Hemos sobrepasado la aldea! ¡Y esta asquerosa máquina no tiene reversa! ¡No puedo seguir volando! ¡El universo que consiste de un solo planeta Tierra, donde el sol lo circunda con una sola luna, hecha de queso azul, puede... Puede... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Es el atolondrado otra vez! ¡Gargamel es ridículo! ¡Gargamel jamás será por vencido! ¡Ya lo verán! ¡Ya lo verán! ¡Y no vuelvas jamás! ¡Secretos encerrados! ¡Gargamel está enfadado! ¡Azrael! ¿Qué quieres ahora, hechicero embustero? ¡Quiero otra máquina voladora que no tenga que funcionar con mis pies! ¡Y con suficiente rapidez para esquivar pasteles voladores! ¡Entonces haz lo que te ordeno, mago atolondrado! ¡Ya basta, libro igualado! ¡Estoy harto de tus órdenes! ¡Exigo una forma segura de volar! ¡Tú eres el igualado brujo enajenado! ¡El sol se ha puesto, mago trastornado! ¡Al irse el sol se ha ido el día! ¿No sabías que yo también me iría? ¡Espera! ¡Esto no es justo! ¡No me has dado lo que te he pedido! ¡Exigo una forma segura de volar! ¡Vaya! ¡No eres un libro maravilloso de hechizos! ¡Hallaré la forma de volar por mí mismo! Aceite de hierba salvaje, escarabajos en este brebaje, polvo de carbón, destilado de abejón y un pequeño toque de... ¡Diablos! ¡Está desparramándose! ¡Vaya! ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? ¡Eh! ¡Je sé! ¡No sé! ¡Alguien que se parecía a Gargamel! ¡Voila! ¡E termina de tu retrato, tontín! ¿Eh? ¿Qué te parecía? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Pues la verdad! No lo sé. ¡En parte se parece a mí! Miren, es el enajenado de Gargamel. ¿Acaso nunca aprenderá? ¡Adiós, brujo mojado! ¡La convención ha terminado! Pero esperen, esperen. Los pitufos sí existen. Y voy a traerles uno. Solo necesito un poco más de tiempo. ¡Por favor! Que tengas mejor suerte el año que viene, Gargamel. ¡No nos llaves! ¡Nosotros te llamaremos! Si no logras proceder, no te volveremos a ver. ¡Esperen el año próximo! ¡Esperen! ¡Se los voy a demostrar!